en cuenta. Vamos a la enseñanza, a la prédica de hoy y la he titulado Cristianos que aman a Dios. Cristianos que aman a Dios. Parece una redundancia porque en realidad se supone que un cristiano ame a Dios por defecto, que el cristiano en sí sea alguien que haya sido entrenado, enseñado y formado para amar a Dios. Pero en la práctica no siempre es así. De hecho, de alguna manera, cuando comenzamos en la vida cristiana, y esto yo lo he visto a lo largo del tiempo en mi relación con el Señor, mis primeros años de vida cristiana, aunque era una fe sincera, era una fe mucho más egoísta que la que tengo hoy. Pensaba más en mí, buscaba más las cosas para mí. Estaba más pendiente de si estaba enfermo que me sanara Dios, de si tenía alguna necesidad material que Dios me la cubriera, etcétera, etcétera. Y aunque eso continúa a lo largo de la vida, porque esa es la confianza que Dios nos da de pedirle cualquier cosa, la motivación cambia y dejamos de pensar tanto en nosotros para pensar en Dios. Se supone que eso es lo que vaya sucediendo. Así que no es redundante el ser cristianos y el amar a Dios. Porque algunos tenemos un amor o hemos tenido un amor egoísta, pero donde nosotros estamos primeros y Dios segundo, y eso está invertido. O algunos, como muchas veces sucede, tienen un amor sincero por Dios, pero este amor viene después que el que le tienen a sus hijos, a su esposo, a la familia. Y realmente eso no debería ser así. Les saludo, me alegra verlos ustedes, que hace ratito no los veía. Bendiciones. Qué bueno verlos. Los vi, por eso después me olviden saludarlos, así que de una vez ya dejarles saber que me alegra con que estén aquí. Entonces, el amor que a veces le tenemos a un familiar, le tenemos a un hijo, le tenemos a un esposo, a una esposa, si viene primero que el que Dios, o que el que debemos darle a Dios, eso altera el orden de prioridad que nosotros deberíamos tener. Y así sucesivamente, y quizás lo más peligroso es cuando amamos más las cosas que a Dios mismo. Pero yo sé que en esta mañana, en este lugar, en esta tarde ya, todos los que estamos aquí, vinimos con una disposición de corazón. Y tenemos un anhelo que permanece hasta el día de hoy, que creo que va a ir en aumento del día de hoy en adelante. De amar a Dios por encima de todos y de todo. Y eso inclusive nos incluye, valga la redundancia, ahora sí a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos han venido hoy con la expectativa de aprender y de ser formados por el Espíritu Santo? A amar más a Dios y a dejárselo saber con mayor expresividad cada día. Alguien diga amén, levante la mano, dele un codazo al que está al lado y dígale ese soy yo, no sé. Cualquier cosa que sirva. Ahora, de hecho, Jesús definió nuestra responsabilidad espiritual en amar a Dios. Y yo quiero hoy textualmente leer las palabras del Señor Jesús cuando Él resume la ley en una sola palabra, amor. Y allí, en esa expresión, amor, Él resume el amor que le tenemos o le debemos tener a Dios y el amor que le debemos o tenemos que tenerle al prójimo. Mateo 22, 37, 40, se los leo rápido. Los que toman nota, ahí lo escriben y todos lo escuchan mientras lo leo. Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. A ver, ¿cuánto se sabe en este pasaje de memoria? Cierren los ojos y no lo vean entonces en la pantalla. Pero si todavía te falla un poco la memoria y la vista la tienes un poco larga, entonces lee conmigo. Aquí en pantalla está Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu corazón, con toda tu corazón, con toda tu corazón, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. De acuerdo a esta versión que leo, la nueva traducción viviente, regresamos a la primera expresión cuando habla del amor a Dios. Ama al Señor tu Dios con qué? Con todo tú? Eso se podría traducir con todo tu espíritu, ¿ok? Con toda la dimensión espiritual que Dios te dio al darte vida, el día que te creó en el vientre de tu madre. Amalo con todo tu ser. Alguien diga amen. Cuando dice con toda tu alma, con todo tu aparato emocional y sentimental. Usa todo lo que sientes y todo lo que experimentas a nivel sensorial de los sentidos, inclusive para expresarle amor a Dios. Y luego dice, y amalo también, amalo también, vuelvo la cita aquí, no solamente con el corazón y con el alma, sino también con tu mente. Que todo el aparato cognitivo, todo lo que tenemos que razona, que piensa, que procesa ideas, que guarda recuerdos, la memoria, la razón, el aparato cognitivo de toda manera, por decirlo de alguna forma, que con él también alabemos y amemos al Señor. Y luego dice, y hay un segundo mandamiento. Y el segundo mandamiento es igualmente importante, o la versión del sesenta dice, es semejante al anterior, no es igual, pero es semejante. Y este es el segundo mandamiento, como dice la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por cierto, tu prójimo o tu prójimo es la persona que te está respirando ahora lo más cerca posible. Así que tienes que amar hasta a su aliento en esta mañana. Entonces vírate al que está a tu derecha, a tu izquierda y dile, ahora mismo tú eres mi prójimo. Pero no se lo digas así, como que casi le ladras. Algunos de ustedes se viraron al que está a la derecha y le dijeron, y se viraron para el otro lado y le hicieron. Tenían más problemas con el de la izquierda, parece. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y toda la ley y las exigencias de los profetas se basan, se sostienen en estos dos mandamientos. Jesús dice, si quieres cumplir mi ley, mi ley está basada en el amor. Y el amor es amar a Dios. Los primeros mandamientos de la lista de los diez mandamientos que tienen que ver con Dios. No te hagas imágenes, creen solamente en el Dios único y verdadero Israel. Tienen que ver con el amor a Dios. Y luego no codiciarás la mujer de tu vecino ni las pertenencias de tu vecino. No dirás falso testimonio, no calumnearás, no adulterarás, no robarás. Tienen que ver con el amor al prójimo. Así que Jesús tomó los diez mandamientos del decálogo y lo resumió en dos grandes mandamientos que tienen que ver con el amor. Los judíos lo convirtieron en patrones y en mandamientos y en cosas que ellos tenían que hacer. Y Dios les dice, no, es una respuesta del corazón que ha sido impregnado del amor del Padre que te tiene Él a ti y que ahora en respuesta a ese amor tú lo amas a Él y en respuesta a su amor tú amas al que está a tu lado. Alguien diga amén en este día. Ahora, fíjense, Juan usa esta declaración en primera de Juan 4.20 y él dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes no podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios? A quien no podemos ver. Alguien en lugar de amén diga conmigo, ¡ay! Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios? A quien no podemos ver. Y quise leer esto en relación con el mandamiento, los dos grandes mandamientos de Jesús. Porque yo creo que está más que claro que el primer mandamiento, amar a Dios, es mayor que el segundo, amar a tu prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Nunca podremos amar más al prójimo de lo que Dios nos llama a amarlo a Él. ¿Alguien puede enfatizar con un amén eso? Nunca podré amar más a ustedes de lo que Dios me llama a amarlo a Él. Pero si no te amo a ti, a quien veo, a quien toco, con quien me relaciono, Dios dice, eres un mentiroso porque entonces te es imposible amarme a mí, a quien no ves. Aunque el primer mandamiento es superior al segundo, el primero, amar a Dios, no se puede practicar sin practicar el segundo. Por eso es que es semejante. ¿Alguien lo tiene? Entonces tenemos que ser entrenados por el Espíritu para amar de corazón aún cuando nuestra capacidad humana no nos los permita. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? ¿De qué estamos hablando en esta tarde de mediodía, de domingo ya? Bueno, les dije, estamos hablando de cristianos que aman a Dios. Díganos todos conmigo. Cristianos que aman a Dios. Están ustedes bien, van acelerados. Yo nada más que empecé y ya terminaron la frase. Lo decimos juntos. Cristianos que aman a Dios. De eso quiero hablarles. Los cristianos que aman a Dios lo aman a Él con todo lo que tienen, espíritu, alma y cuerpo, con la mente, con el alma, con el corazón y aman al prójimo como se aman a sí mismo. Y eso suena muy bonito, pero ¿cómo puedo Dios, cómo puedo yo concretamente y correctamente amar a Dios como Él me lo pide? ¿No creen ustedes que esa es una pregunta válida? ¿Cómo puedo yo hacer práctico el amor a Dios? Porque sí, Él me pide que lo ame con todo lo que pienso, con todo lo que está en mi mente, con todo lo que está en mi corazón, con todo lo que está en mi cuerpo, con todo mi ser y que ame al prójimo como me amo a mí mismo. Pero ¿cómo hago yo esto concreto? ¿Cómo lo aterrizo al nivel de lo natural? Porque hay veces que los cristianos somos tan espirituales que nos quedamos en el aire y no sabemos aterrizar nuestra fe a lo natural y volver práctico lo que Dios ya hizo práctico. De hecho, Dios es tan práctico que su amor por nosotros eterno e invisible lo materializó en el cuerpo de un bebé, en el vientre de María, lo puso en un pesebre, le dio tamaño y crecimiento y lo clavó en una cruz para que nosotros supiéramos que el amor de Dios se expresa dándolo más grande por amor a nosotros. ¿O acaso no es eso lo que dice Juan 3.16? Que de tal manera amó Dios al mundo y que hizo Dios por causa de ese amor. Digan conmigo, Él dio a su único Hijo para que todos los que en Él creemos tengamos la vida y la vida eterna. Lo que está diciendo la Escritura es que Dios materializa el amor y lo concreta en la persona de Jesucristo para que nosotros lo podamos entender, tocar, vivir y experimentar. Nosotros tenemos que ser concretos también y saber aterrizar nuestra fe que expresa nuestro amor por Dios. Porque de lo contrario cometeremos el gran pecado y el grave error de ser espiritualistas. Con el corazón decir que amo a Dios, pero en la práctica vivir hijos de Él. Así que hoy quiero resumir esta enseñanza a dos palabras y desde allí enseñarles de una manera práctica cómo amar a Dios de una manera concreta. Y estas dos palabras son que van a ser los dos principios que hoy quiero dejarles. Servicio y consagración. Digan conmigo, servicio y consagración. ¿Cómo puedo amar a Dios de una manera correcta y concreta práctica? Sirviéndole y consagrándome a Él. Sirviéndole y consagrándome a Él. Lo primero que vamos a hablar entonces es acerca del servicio. Y quiero leer este texto de 1 Pedro 4, versículos 10 y 11. Dice la traducción viviente, leyendo en ese pasaje, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando tú creíste y viniste a la fe? El Espíritu Santo vino a vivir a tu vida y el Espíritu Santo al menos te dio un don o manifestó o está manifestando en ti uno de los por lo menos nueve dones que los teólogos registran en las cartas de Pablo a los romanos y a los corintios en ambos capítulos 12. Ahí tú puedes leer la lista completa de dones espirituales y cuando los sumas te das cuenta de que hay nueve dones distintivos del Espíritu Santo y Él dice por lo menos uno de ellos al menos se está manifestando en ti si eres un verdadero creyente en Jesucristo. Alguien debería decir amén porque eso quiere decir que Dios es un Dios que regala, es un Dios que capacita, es un Dios que entrena y que ninguno de los que está aquí es un inútil sino que todos somos siervos útiles en las manos de Dios porque el mismo que te salvó vino a vivir dentro de ti también te capacita dándote un don espiritual para la gloria de su nombre y la bendición de su iglesia. El pueblo de Dios debe decir amén a esa verdad. Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Porque como el amor a Dios se expresa también amando al prójimo, ama a Dios con el don que Él te ha dado sirviéndole al que está a tu lado. También puedes decir amén a eso. ¿Ha recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Eso me lo dice el Señor a mí hoy. ¿Ha recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. El mismo pasaje en la versión del 60 se lee así. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que todo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aunque la lista de dones es mucho más amplia, Pedro, que era muy simple en su forma de escribir y de hablarle a los cristianos, resume esta lista de nueve dones en dos categorías. Los que se hablan y los que se practican sirviendo. Y Él dice, si tú recibiste una manifestación del Espíritu Santo que va en una u otra dirección, úsalo para bendecir la vida de la otra persona porque sirviendo a los demás estás también sirviendo a Dios. Y quiero ahora recordar las palabras de Jesús en Mateo 25. Tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve sin ropa y me cubrieron con vestidos nuevos. Estuve en la cárcel y me visitaron y también enfermo y estuvieron a mi lado. Maestro, Señor, ¿cuándo estuviste en esas situaciones? ¿Y cuándo hicimos esto por ti? Y el Señor les dijo, cuando hagan eso a alguno de estos pequeños, a mí me lo están haciendo. Dice el Señor, ámenme sirviendo, pero recuerden que no se me puede servir a mí sin servir a la humanidad que yo creé. Y en ella puse mi semejanza y mi imagen para mostrar mi gloria. Todos los que aman al Señor deben servir a alguien en la iglesia y fuera de esta con los dones espirituales que Dios nos ha dado. Alguien diga amén. Dice que la gracia de Dios es multiforme, tiene formas múltiples. Es el mismo Dios que te da a ti la capacidad de predicar, a ti la capacidad de servir, a ti la capacidad de exhortar, a ti la capacidad de orar sanando. Por eso Dios, el Espíritu Santo me ponía hoy, dile a Alpi que ore por Eduardo, este amigo hermano que llegó en esta mañana, porque yo entendí que había una gracia de Dios sobre él para orar por él que no la tenía yo. ¿Y por qué no la tengo yo? En sí sí la tengo. Solo que Dios quiere manifestar en ustedes algo que no va a manifestar en mí, porque no quiere que yo sea un autosuficiente. Y ese es el tema del servicio a Dios. Que cuando Dios manifiesta algo de su don en mí, Él quiere manifestar algo de sus dones en la vida de ustedes para que cada uno necesite al otro y para que juntos manifestemos el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Imaginen ustedes qué raro sería que mi brazo tuviera una boca, un par de ojos y oídos. Y que entonces este brazo solito pudiera hablar, ver y escuchar a la misma vez que sirviera de piernas y de extremidades y de todo. Eso es una locura, verdad. Dice Pablo, ustedes son algunos brazos, otros piernas, otros boca, otros ojos, otros oídos, otros nariz. Eso les toca lo peor. Algunos de ustedes tienen diferentes funciones, pero cada uno de ustedes son parte del mismo cuerpo y todos, todos iglesia de Dios donde habita el Espíritu Santo para juntos traerle gloria al nombre de nuestro Dios. Dios. Entonces lo puedes ver, el don que te fue dado por el Señor no es para darte rango, no es para darte importancia en el reino de Dios, sino para que puedas servir a otros en su iglesia. Y sirviendo a otros, la Biblia lo dice así categóricamente, sirviendo a otro, nosotros estamos sirviendo también a Dios. Nosotros debemos tener un diálogo sincero con el Señor. Yo escribí esta oración aquí, se las leo textualmente. Señor, Señor muéstrame qué dones. Y la escribí pensando en ustedes. Algunos que dicen, no sé, creí en el Señor, Señor, el Espíritu Santo está viviendo dentro de mí, pero no sé cuál es mi don espiritual. Este debe ser tu diálogo con el Señor. Señor, muéstrame qué don o dones espirituales me has dado para servirte a ti sirviendo a tu iglesia. ¿Qué tal si lo oramos juntos en esta mañana? ¿Qué tal si cierras por un momento tus ojos y dices conmigo estas palabras? Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo, qué don o qué dones espirituales pusiste en mí para manifestar por medio de mi vida la gracia multiforme de mi Dios. Revelalo a mi corazón y a mi mente para razonarlo, para entenderlo, para creerlo, para obedecerlo y para manifestarlo. Úsame para servirte, sirviendo a otros y manifestando con mi vida la gloria de tu nombre. Amén. Esa debería ser tu oración todos los días hasta que recibas la confirmación del Espíritu Santo de cómo Él quiere usarte. Y una vez que lo recibas, tu oración debe ser esta. Señor, que ahora yo no me llene de orgullo una vez que descubrí algo tan grande que vive en mí, que no se me olvide, que eso grande no es mío, sino que es tuyo. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor Jesucristo? Quiero regalarte este pasaje para que sepas cómo Dios bendice a los que le sirven. La Biblia dice en Mateo 10, deberían anotar ahí, Mateo 10, versículos 40 al 42, dice, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Los que abren su casa durante la semana en una célula para recibir a los que llegan. No están recibiendo solamente a los hermanos para que se sienten en sus muebles y se los gasten. Están recibiendo al Señor Jesús. ¿Alguien diga amén? Cada vez que veo los muelles de mi sofá que pegan al suelo, y me recuerdo de 10 años de sentarse células, grupos de alabanza, y mientras eso se lo pagaba yo a Ruth to Go. Le digo, Señor, gracias, porque para eso los compramos. Para eso nos diste el dinero, para poder ponerlo al servicio tuyo. Cada vez que veo manchas de las Coca-Cola que los muchachos derramaron sobre las sillas del comedor. En lugar de enfadarnos, le damos gracias a Dios. Porque hemos descubierto que si tenemos las cosas preciosas, pero no las ponemos al servicio de otros, sencillamente hemos olvidado para que Dios nos da lo que tenemos. Cada marca en el carro, cada cosa que hay, si es verdad, tal vez el dealer me lo cobre después, no importa. Que sirvan para la gloria de Dios. ¿Y cuántos se unen conmigo para decir eso? Que no amemos lo material por encima de lo que Dios ama. Y dice el Señor, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. ¿Saben cuál es la recompensa de un profeta? El profeta, por la fe, ve cielos abiertos y recibe provisión sobrenatural. El profeta Elías, en la cueva, lo alimentan cuervos, porque él no podía alimentarse a sí mismo. Y cuando él llega a la casa de la viuda, que solamente tenía dos porciones de harina y aceite, para alimentarse ella y su hijo y dejarse morir, y ella toma la decisión de hacer un tercer pan de lo que no tenía y alimentar al profeta, el profeta lanza una palabra profética sobre él y le dice, y porque le creíste a la palabra de Dios que yo traía, ahora la harina no escaseará, ni el aceite tampoco, y mientras hay hambruna alrededor tuyo, tú tendrás provisión sobreabundante. Y la Biblia dice, y en la casa de aquella mujer no cesó el aceite, no se terminó la harina, porque ella hizo alianza con la palabra del profeta, que no era suya, sino de Dios. Eso es recompensa de profeta. O como cuando Eliseo llega a la casa de unos hombres, de una pareja, a la que sirve. Y esta mujer y este hombre dice, para cuando regrese el profeta, lo sorprenderemos con una habitación en el segundo piso. Y cuando él llega a dormir a esa habitación, se sienta cómodo. Y cuando el profeta llega y sube a esa habitación y está hablando con Dios, Dios le dice que baje. Y él le dice a la mujer, no has recibido hijo, pero de aquí a un año, por esta fecha, quedarás embarazada y tendrás un hijo y darás a luz. Y justo después, en esa fecha, la mujer queda embarazada y el niño nace y se cumplió la palabra del profeta. Dí conmigo, eso es recompensa de profeta. Pero se le enfermó el hijo y se le murió. Y entonces regresa el profeta y le dice, mira, el hijo que dijiste que me nacería, ¿para qué? ¿Para que se muriera? Y el profeta dice, salgan de la habitación, se acuesta sobre el niño, cabeza contra cabeza, su respiración sobre el niño y proclama vida. Y el niño resucitó. Porque Dios puede bendecirte con la bendición del profeta, inclusive trayendo a vida lo que estaba muerto. Si tú te conviertes en alguien que sirve a Dios, sirviendo a los suyos. Mientras, mientras yo les predicaba a ustedes esto y les leía, el Señor me recordó hace más de 20 años atrás, 27 años atrás quizás, siendo seminarista en un lugar a 27 kilómetros de La Habana, Cuba, estudiando yo en el seminario y estaba en una iglesia llamada Guanabo. Y cuando llegué a aquella iglesia, el lugar donde se reunía la iglesia, haganse ideas ustedes, este lugar, pero en la azotea de lo que había sido el apartamento, porque era una mansión que en su momento la habían vivido gente de mucho dinero. Los dueños todavía la vivían. Ellos habían tenido mucho dinero, pero le habían quitado todo con la revolución castrista y les quedó la casa. Y ellos tenían al lado de su casa como un apartamento que en algún momento fue para los sirvientes. Y ahí vivía su hijo de crianza que ellos adoptaron con su mujer y una niña que les había nacido con cierto problema, pero que Dios les regaló. Y en la azotea se había hecho una nave con paredes de malla y techo de zinc. Y ahí se reunía la iglesia. Y detrás de ese apartamentito estaba la habitación del seminarista. La habitación del seminarista era entrar por esa puerta y del ancho de esa puerta a unos dos pasos estaba la cama donde yo iba a dormir, si aquello se podía llamar cama. Así que yo abría la puerta y con la mochila que traía y mi cuerpo me tenía que dejar caer encima de la cama para entonces poder pasar casi sin espacio alrededor de aquella cama y entrar a un baño que no tenía casi nada de iluminación. Era una bombillita tenue, bien amarilla, y si estaba sucio no lo veía. Lo bueno es que siempre creía estar limpio. Entonces cuando abría la llave de la ducha para bañarme salía un agua color chocolate que era impresionante y yo tenía que bañarme con aquello. Y yo dije, wow, esto es ser pastor. Porque hasta ese momento yo había vivido en mi casa, salía a predicar, fundaba misiones, la iglesia crecía, pero luego yo iba a mi casa y mi papá y mi mamá me tenían la comida, la cama limpia, todas las condiciones. Lo básico que se tenía, pero en mi comodidad de mi casa. Pero ahora estaba en un lugar ajeno, en unas condiciones extremas. Y comencé a predicar y comencé a servir a la iglesia. Y Dios movió a gracia. Mi vida la puso en gracia delante de los dueños de la casa que vivían al lado, un matrimonio ya mayor que nunca habían tenido hijos y tenían una habitación. Aquella casa, cada habitación era un master bedroom con un baño que tenía creo que hasta un jacuzzi, que ya no se usaba en aquellos tiempos en Cuba, una bañadera de lo más bonita. Si voy ahora la veo fea, pero en aquel tiempo era preciosa. Y entonces un día ellos me sorprenden cuando yo llego el viernes en la tarde y me dice, hoy no vas a entrar a la habitación del seminarista, porque eso casi era como un calabozo para probar la fe de uno. Dice, por aquí han pasado cinco antes que tú. El anterior, una hermana se lo llevó a vivir. Los otros, los otros cuatro tuvieron que dormir ahí todo el tiempo, pero por alguna razón Dios nos mueve a llevarte a ti a esta habitación. Y yo digo, gracias Señor por malcriarme. Y me llevó a esa habitación. Y hoy yo entiendo, mientras les predico a ustedes, me recuerda el Espíritu Santo, ellos sin saberlo se estaban llevando la recompensa que reciben aquellos que sirven a otros sirviendo a Dios. Dice, y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan a, si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Marina, ya recibiste tu recompensa. Ella me trajo, ella me trajo agua en esta mañana. Y miren qué botella. San Benedetto. No, es hasta espiritual esto. Pero la llenó en el filtro de mi casa, ¿sabes? No. Yo la compré. Ok. Ok, digan conmigo servicio. Amo a Dios sirviendo a su obra. Amo a Dios sirviendo con mis dones. Amo a Dios sirviendo a otros. Dale un aplauso a Jesucristo. La segunda manera en que podemos amar a Dios, les dije que eran dos. La primera es servicio, la segunda es consagración. Consagración. Quizás yo pudiera en esta mañana traerte la definición del diccionario. Y me vi tentado ir al diccionario y traer la definición etimológica que el diccionario da de la palabra consagración. Pero leyendo la palabra y estudiando la palabra me encontré con la definición que el apóstol Juan le dio a la consagración. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 y 6, dice, quiero que le prestes mucha atención a esto y pongas tu oído en lo que voy a leer. Dice, podemos estar seguros que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Lo ves? ¿Lo pudieron ver? Consagración, según la Biblia, en este pasaje de primera de Juan, no es otra cosa más que obedecer a Dios. Consagrarme a Dios es tomar la decisión de que voy a obedecer sus mandamientos. Pastor, tengo que volver a los diez mandamientos del Antiguo Testamento. No, vuelve a los de Cristo. Ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón. Y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Porque cuando haces esto, los diez mandamientos del decálogo de Moisés, que son de Dios, se cumplen porque amando a Dios, cumples todo lo que la ley requiere con amar a Dios. Y amando a tu prójimo, cumples todo lo que la ley dice y requiere con amar a tu prójimo. Así que el que ama a Dios, lo obedece. Y esa obediencia tiene que ser de acuerdo a los patrones y a los comandos de Dios. Yo no puedo obedecer a Dios a mi manera. Yo no puedo decirle, Señor, te amo, me consagro a ti, y luego vivir como Fran Sinatra a mi manera. Si todavía estás medio dudando porque esto que acabé de leer lo dijo Juan y no Jesús, te leo esta declaración de Jesús. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. ¿Lo ven? Juan no dijo algo que se inventó. Juan dijo lo que le escuchó decir a Jesús. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Dios nos llama a consagración. Nadie puede amar a Dios si tu amor no te lleva a la obediencia. Nadie puede amar a Dios si tu amor no te lleva a rendirte a su palabra. Ahora, como yo le decía esta mañana a los hermanos que compartía con ellos la clase, decía, vayan allí a Colosenses 3, cuando vean todos los requerimientos de la vida cristiana, subrayenlos, márquenlos, hazle un highlight, y luego ponte de rodillas, siéntate, la postura que quieras, y dile, Señor, que tu Espíritu Santo vuelva a vida en mí. Estos diseños y estos principios de la vida cristiana que me son antinaturales, pero que ahora por la vida de fe que vivo en ti, me pueden ser implantados en tu Hijo Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Alguien puede decir amén. Tenemos que tener a tener, comenzar a tener diálogos con el Señor para que el Espíritu Santo nos enseñe a ser cristianos consagrados. Te doy algunos consejos de manera práctica. Obedecemos a Dios, o más bien, obedece a Dios en tus momentos de ocio. En tus momentos de descanso, lo que ves en la televisión. Hoy tenemos la bendición de que la mayoría de nosotros tenemos suscripciones en Netflix, en Hulu, en Amazon Video, sígueme mencionando otros, los que tú tengas, que tienes la oportunidad de ver allí algo que tú tienes el control a mano, y si la escena no te produce paz, no te bendice, te destapa las hormonas, te produce algo que te lleva a pecar, tú puedes quitarlo. Pero nosotros, yo he aprendido a no darme el permiso de ninguna escena donde haya sensualidad ponerla, porque la carne es tentada. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, esa escena no es parte del mensaje principal de la película, no es parte del mensaje principal de la serie. Lo paso por alto. Si yo, miren, hay mucha gente que le es normal y yo lo acepto. Si no tienes problema, lo puedes hacer. Pero a mí me altera el sistema nervioso ver el boxeo. Entonces, ¿cómo yo? Porque me recuerda cuando yo salía de la escuela a las 12 del día o a las 5 de la tarde y resolvíamos nuestros problemas a los puños los muchachos. Entonces, destapa la violencia que en algún momento estuvo en mí. Y yo no quiero que lo que ya fue crucificado y que en algún momento empecé a disfrutar cuando estaba terminando lo que aquí se llama el high school y mi vida con Cristo se iba enderezando. Yo decía, qué rico es irme para mi casa sin que me esté esperando a nadie afuera para pelearnos a los puños y tener paz con todo y vivir esta vida de cristiana. Entonces, yo no quiero que nada me regrese a lo que en algún momento fue parte de mi vida. Por eso, en mis tiempos de descanso, cuido de que esta atmósfera de tranquilidad y de paz no se altere. Te lo aconsejo a ti también. Obedece a Dios en tu relación familiar. Cuida tus ambientes familiares. ¿Para ganar tienes que gritar? ¿Para ganar tienes que hacer silencio en el que no se hablen por semana? ¿Para ganar tienes que vivir en constante discusión con los que amas? No. Aprendamos a pedir disculpas, a mirarnos a los ojos, a amarnos por encima de nuestras diferencias, a querernos por encima de nuestros criterios, a continuar corriendo la mía extra, sobre todo cuando se trata con nuestra familia, los de carne y sangre también. Obedece a Dios en cómo manejas el dinero. Sí, piensa, ¿cómo es tu dinero el que te sobra? Después que pagaste gasolina, pagaste el carro, pagaste la casa, dice, ay, ay, mira, me voy para los mikosuki. Y a lo mejor estás botando 100 dólares jugando allí con los indios que se vuelven cada vez más ricos. Y quizás con esos 100 dólares pudieras darle un uso que glorifique más a Dios. Nada más que te invito a pensar. Si quieres irte allá con los cocodrilos, amen. Es tu opción. Pero yo te sugiero que tal vez tu dinero tenga otro propósito. Y créeme que cuando inviertes en los propósitos eternos, el banco de Dios paga mejor que los indios mikosukis. Conságrate y obedece a Dios en tu trabajo. Sé el que mejor trabaja. Sé un José en casa de Potifar. Haz brillar todo. Que por causa de ti prospera el negocio del otro. Pero eso no es justo. Claro que sí. Los que prosperan los negocios de otro, luego serán sus jefes. José le prosperó la casa a Potifar. Sin saber que él después le daría órdenes a Potifar como primer ministro de Egipto. Obedece a Dios en tu diversión. ¿Cómo te diviertes? ¿Qué chistes escuchas? ¿Qué música oyes? Las músicas tienen importancia. Los lenguajes. Entiende cuando las personas cantan y desde dónde cantan. Yo he aprendido esto. Que las personas cantan desde su posición espiritual. Y si alguien canta desde su sensualidad, desde su adicción a las drogas, desde su amor a lo visceral, a lo humano, a lo bajo, desde allí me va a transmitir un mensaje no transmitido en palabras, no transmitido en melodías, pero que va dentro de la melodía y que va dentro de las letras, porque en ellas va el espíritu del que canta y el espíritu del que compone. Ay, eso me suena muy espiritual. Si no tienes conciencia de lo espiritual, por eso es que las consecuencias luego están en las vidas de muchos hogares. Porque le decimos a la niña, mira qué linda como baila y como mueve las caderas al ritmo del reggaetón. Y después, ¿quién me ayuda con mi hija que se me perdió? Jesús no dijo que nos quitara del mundo, Él no dijo que nos guardara del mal. Él sencillamente nos dijo que tuviéramos discernimiento. Hay canciones como, quizás a veces canta nuestro hermano Juan Luis Guerra, que las canta desde un corazón sano. No van a producir lo que producen los reggaetoneros cubanos. Que están llenos de sí mismos, de ateísmo, de amor por el dinero, de amor por el placer. Que generan sensualidad. Pero nosotros queremos despedir así nuestros años, nuestras fiestas de cumpleaños. Nosotros queremos vivir así nuestras vidas, ir en el carro, oyendo hasta que se seque el malecón. Se te va a secar el carro. Porque eso tiene un doble significado. Solamente tienes que haber vivido en Cuba para saber que lo que se dice, no es lo que se está diciendo, sino lo que viene detrás de las frases. Y los que vinimos de ese lugar sabemos que eso tiene un doble significado. Y por lo tanto, yo no quiero ser parte de la cultura que habla de sexo disfrazado, de frases musicales. Y sexo bestial, sexo que no está glorificando el diseño de Dios en el matrimonio. Obedece a Dios en tus pensamientos. Consagra cómo piensas. ¿Qué piensas acerca del matrimonio? ¿Qué piensas acerca de la relación de un hombre con una mujer? ¿Cómo miras a las hijas de tus amigos? ¿Qué piensas acerca de las pertenencias de otros? ¿De cuidarlo de los demás? ¿Qué piensas acerca de la vida? Que tu mente sea consagrada a Cristo y ahora que eres de Él, que la mente de Cristo sea activada en ti. Y también obedecele y conságrate a Él en tu salud y en tu enfermedad. Los que están sanos en este momento, denle gracias a Dios por la salud. No des por sentado. Es que es la genética de mi abuelo. Perdóname, si tu abuelo estuvo sano y tu papá también y ahora tú estás sano, dale gracias a Dios de que algo los enseñó a comer, algo les enseñó, algo de Dios se estuvo expresando allí. Porque la sanidad y la salud son un reflejo de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y si estoy enfermo, en lugar de estar quejándome por mi enfermedad, no le voy a dar gracias a Dios por la enfermedad, porque Él no provocó mi enfermedad. Pero le voy a decir, Señor, mientras tú me pones en tu proceso de sanidad, yo te voy a dar gracias por la fe que me das, la confianza y el gozo que no se me va para lavarte aún en medio de los dolores, del padecimiento y de la enfermedad. Porque tú eres mi Dios en la salud y en la enfermedad. Cuando das y cuando quitas, en todo y por todo te daré gloria, mi Dios. Y Jesús te dice esto en este día, Juan 15, 7. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y un poco antes dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Hay una bendición por consagrarnos a Dios. Una doble bendición. Y esta es la doble bendición. Peticiones contestadas. Todo lo que pidas, si lo pide alguien consagrado a mí, que me obedece en todo momento, créeme que cuando abra su boca, lo que él pida y lo que ella pida, le será hecho. Porque lo pide desde un corazón alineado al corazón del Padre. Y lo otro es que no pedirá como un esclavo le pide a su amo, sino como un amigo se lo dice a su mejor amigo. Escuchará la voz del Padre. Y desde la confianza con el Padre, que también ahora es amigo, le dirá, Señor, Padre mío, Dios mío, amigo mío, es aquí mi vida. Y él te dará todo lo que tú le pidas. Qué bendición que el Rey del Universo sea tu amigo y que él te conteste todas las peticiones de tu corazón. ¿Te das cuenta de la bendición que hay en servir y la bendición que hay en consagrarse a Dios? ¿Será que algunos quieren hacer esta oración conmigo en este día? Y ahí donde estás sentado, levantar tus manos arriba y tu voz junto conmigo y decirle, Señor, con todo lo que tengo y todo lo que soy, lo rindo, lo entrego y lo consagro a ti. Enseñame a vivir para ti. Que mis decisiones glorifiquen tu voluntad. Hoy decido ponerme las manos del Espíritu Santo para que abra mis ojos, mi entendimiento, me haga entender tu palabra y me lleve a obedecerla y a vivirla para la gloria de tu nombre y mi bendición personal. Amén. Amén. Te dejo estas palabras con las cuales termino. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Además, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo Jesús para que fuera el Salvador del mundo. ¿Cuántos celebran esa buena noticia? Dice, todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos viven en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios. Y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio. Sino que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra se explica sola y se revela sola. el Espíritu Santo es suficientemente un buen maestro como para enseñarnos ahora la verdad. Desde lo que me dijiste que he hablado, pero el efecto de esta palabra lo dejo en tus manos ahora. Que lo reciban en el amor que tú les das. Que lo recibamos con la gracia con la que tú nos transmites esta verdad. Y que desde ese corazón que se nos revela a través de tu palabra podamos ser transformados y podamos ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Recibe nuestras vidas como ofrenda grata para ti y permite que en nosotros se manifieste la vida perfecta de tu Hijo Jesucristo en el cual creemos y al cual obedecemos. y el pueblo de Dios dice Amén y Amén. Vengan los muchachos de la alabanza vamos a cerrar en adoración nos ponemos todos de pie y vamos